El festival rescata y activa las bandas de música, las tradicionales retretas, la valoración de la música popular y culta, local e internacional. Eleva el nivel técnico musical de las bandas de música existentes a través de talleres y actividades que culminan en un festival concurso en el cual se premian las mejores participaciones. El festival realiza recorridos, conciertos y donaciones a las diferentes bandas de música que cada año participan en los diferentes eventos. Realización del primer concurso nacional de composición académica para bandas de música, propiciando el rescate de nuestros ritmos autóctonos. Festival 2006, con la participación de 27 bandas de música. Concierto de gala 2006, banda gigante del festival. Retretas y conciertos populares. Encuentros de bandas de música infantiles, municipales y castrenses. ... ... Gracias por ver el video. Festival 2007, Fiesta de la Juventud Musical Dominicana. Concierto de Gala 2007. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Festival 2007, Fiesta de la Juventud Musical Dominicana. Sí, Claudia Martínez, una colombiana. Ah, bueno, muy bien. Que ha hecho un trabajo excelente en la ciudad de Barahona. Tiene más de 200 niños integrados a la parte artística. Tanto con flauta dulce como su banda de música que tiene 40 integrantes. De estas 37 bandas que dices, Andrés, que componen lo que es la Festiván, la Fundación, son parte de la Fundación, todas ellas. Sí, nosotros entendemos que todas esas bandas deben estar integradas. Ahora, la Fundación es de nueva creación, tiene solamente un año. Y inicialmente nos concentramos en la creación de la ODB, que es la Orquesta Dominicana de Viento. Ese fue nuestro primer énfasis. Pero ahora estamos en esta etapa de atraer todas las bandas a nuestra Fundación, aunque están inscritos, porque están inscritos en el festival. Son parte de la Fundación. Ok. ¿Por qué esta denominación, o por qué esta conformación de Orquesta Dominicana de Viento? Ya, tú sabes que las bandas son sinónimo de borracho. De viejo borracho, de viejo en los parques ya. Sí. Entonces, la sonoridad ha ido degradando. Han ido perdiendo los instrumentos prácticamente difíciles, como los cornos, las tubas, bombardinos. Han desaparecido los oboes, las flautas. Y los formatos de las bandas han cambiado. Y la juventud no conoce lo que es una banda de música real. Entonces, se ha querido cambiar ese concepto de banda. Porque la gente va más fácil a escuchar la Orquesta Sinfónica, que a escuchar una banda de música al teatro. Y nosotros hemos logrado, desde hace dos años, entrar, que las bandas entren a un teatro, y las personas vayan a escuchar un concierto de una banda, pero que le hemos cambiado el nombre, orquesta. Porque su sonoridad, si te diste cuenta en el video, la sonoridad es muy diferente a una banda tradicional. La sonoridad suave, con un buen trabajo musical, con un selecto repertorio nuevo y tradicional, pero muy bien trabajada. Que las personas también vayan a escuchar. Y las percusiones y esto, se siente poco. Muy controlado, muy controlado. Todo muy controlado. Entonces, hay una sugerencia. Y vinimos desde la Orquesta Latinoamericana de Viento. Nacimos de ahí. Que eso se organiza en el Seminario de Yamaha. El señor Joaquín Emos Ramírez, que es nuestro asesor internacional, él creó la Orquesta Latinoamericana de Viento, con jóvenes de todas las partes de Latinoamérica. Tuvimos un dominicano. Un dominicano colombiano, porque vive aquí, representándonos del año pasado. Y este año tenemos un tubista de APEC, formado acá, fue seleccionado dentro de 60 tubistas, y va este año. Y de ahí surgió la idea de crear entonces la Segunda Orquesta Internacional, que es la Orquesta Dominicana de Viento. Y que este año, como te decía, somos invitados al 16 Seminario de Yamaha, como a la primera banda internacional invitada a un evento de esta índole. Resultaría difícil, viendo uno en perspectiva lo que es la situación del país, quizás aquí no hemos tenido, o hemos ido perdiendo esa tradición. No, me refiero a lo que eran las bandas municipales. En todos los municipios cabeceras, pues había la banda de música, y pues ahí mucha gente canalizaba sus inquietudes artísticas, musicales, instrumentales, y podía, bueno, pues desarrollar. Algunos podían, con suerte, formar parte de algún agrupamiento musical. Pero, digamos que han ido cambiando los tiempos, y ahora uno nota, ve en los barrios, sobre todo en los barrios de las grandes ciudades, muchas expresiones musicales, incluso alguna de ellas, con una musicalidad, si se quiere, muy elemental, muy rústica. Los reggaetón, y bueno, este tipo de música, el llamado merengue de calle, y hop, y otras más, que, bueno, son expresiones musicales, ciertamente, elementales, quizás, con gente que puede llevar ciertos ritmos, un ritmo también muy monótono, si se quiere, pegajoso, pero monótono, porque es prácticamente los mismos compases permanentemente. Y, bueno, pero, digamos que, este esfuerzo, a través del, de, de la Fundación Festivante, en un ambiente, en una circunstancia, como la que estamos viviendo, que, digamos, uno dice de transición, a saber, el que no conoce bien la cronología, la historia de la música, probablemente, dice, no, bueno, permanentemente, están surgiendo ritmos. Pero, bueno, y estando en una zona como el Caribe, que es muy musical, muy, bueno, y los cubanos, sobre todo, son una expresión bastante, bastante fuerte de ellos. ¿Cómo, cómo pudiera, o mejor dicho, el planteamiento central de la pregunta es, en una situación como esa, que para un profano, luce compleja, compleja, muy difícil de tratar, como para sacar un buen provecho, ¿se podría, tener buenos logros, dirigiendo un trabajo, en un ambiente como ese, cantando gente, enseñando música, formando bandas?